Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos un día más con todos vosotros en vuestro canal favorito de informática e internet. En esta ocasión os traigo a AMRAM, la Acelerate Memory Profile. Pues bien, AMR ha visto que hemos habilitado su nueva tecnología, la Acelerate Memory Profile, que se estrenará con sus nuevos procesadores AMRX 7000 junto a la memoria RAM DDR5. En esencia, estamos ante la tecnología homóloga del Intel XMP, lo que permite acceder a perfiles de frecuencia de la memoria, muy por encima de la especificación LGD, añadiendo el overclocking a la ecuación. Esta información se filtró en la última actualización de la herramienta HWOLE Info, donde se revela que además de mejorar el soporte para la futura plataforma AMD AM5, también han añadido soporte preliminar a la tecnología AMD RAM. Es de esperar que la tecnología AMD RAM sea compatible con los módulos Intel XMP, pero también permitirá a los fabricantes de memoria adoptar su tecnología en exclusiva, tal y como ocurrió con los kits de memoria AAMP, TGSKILL o HAME, con certificación AMD Ryzen. Y aquí para terminar os dejo la fuente de información, vía video card, de la cual como siempre os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado, esperando que esta noticia de hoy os haya gustado y haya sido de gusto y interés. Un saludo y hasta la próxima.